El Cabo Vídeo 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 Y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a visitar el Cabo Vídeo situado en el Concejo de Oviñana. Veremos el Cabo, el Faro y si podemos alguna cosa más. Espero que os guste. Empiezo diciéndoos que tenéis varias zonas donde aparcar, no muy amplias, pero para albergar 7 u 8 coches en cada uno. En esta en la que nos encontramos tiene también unos bancos de picnic y bancos para poder admirar las vistas, que son increíbles. Lamentablemente no se permite el estacionamiento de autocaravanas en esta zona. El Cabo Vídeo El Cabo Vídeo se encuentra en el litoral asturiano y cerca del pueblo de Riego de Abajo. Se trata de uno de los cabos más importantes de Asturias desde el que se puede ver la estaca de Bares o del del Cabo Peñas. El Cabo forma un acantilado de 80 metros sobre el nivel del mar y una de sus mayores atracciones son el Faro y la Iglesiona, que es una cueva formada por la erosión del mar y que se puede visitar en marea baja. Ya veis que las vistas son impresionantes. El Cabo Vídeo es una de las más grandes pruebas que la erosión formó en la geología de la costa asturiana durante millones de años. Alrededor del Faro y dentro del Concejo de Cudillero se ven un buen puñado de playas vírgenes. En la ruta del Faro veremos unas pocas de ellas. Por eso me gusta a mi la naturaleza. Por estas cosas tan bonitas. Mirad. Y llegar aquí no ha sido fácil tampoco. El Faro es una construcción amurallada, que data de 1950. y como podéis ver es pequeño y diferente a los otros que llevamos vistos. Ya que la altura que tiene encima de estos acantilados no le hace falta una torre muy alta. Gracias a ello, la luz de su potente foco puede verse a más de 20 millas de distancia. Junto al Faro, tendréis una zona de descanso donde tomaros algo y recrearos bien las vistas a la vez. Si venís aquí, tened muchísimo cuidado. Porque como podéis observar hay un pasillo muy pequeño para pasar a otro mirador y si hay un tropiezo ya veis la pared vertical que hay hasta abajo. y si hay un tropiezo. Y si hay un tropiezo. Bajo el Faro descansa su mayor secreto, la iglesión. se trata de una enorme cueva submarina de difícil acceso y que solo se puede ver en marea baja. Es una gran cueva de techo rocoso que se parece a una cúpula y con un suelo de pequeñas estalagmitas que le procuran una hermosura inigualable. De esta no tengo imágenes ya que la bajamar era de noche cerrada y se hacía muy complicado llegar. Desde el mirador donde están las sirenas del faro podemos ver desde el más cercano hasta el más lejano la playa de gradas el cabo de beirón la playa de san cidiello y luego los islotes del orrión del herboso y luego el pequeño cabo del mauriello y al fondo del todo el islote del vallenato. Esto es, vamos, impresionante. Nunca vi acantilados tan verticales y que puedas bajar a verlos tan cerca como estoy yo ahora. Es increíble y lo bonito que es, es precioso. Mirad. Desde donde estoy también se puede ver el islote Chouzano para ver cómo rompen las olas en las pequeñas cuevas que tienen en el fondo. Luego, al ver que llegaba la niebla nos dimos la vuelta y caminamos un rato por la senda. Llegamos primeramente a la playa de Peñadoira y decidimos bajar a verla y relajarnos un poco con el sonido del mar. El bajar y subir aunque parezca empinado el camino no es difícil. La playa es de piedra o como decimos aquí de regodones y un poco de arena. con la marea alta está cubierta casi por completo. El sonido del mar es hipnótico y relajante. y sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que es un entorno único, con playas vírgenes, tranquilo y que si vinís algún día a Pudillero no perdáis la oportunidad de visitar el cabo vídeo porque como siempre os digo merece mucho la pena. Así que un gran saludo a todos vosotros y hasta el próximo vídeo.